El ex gobernante de la izquierda salvadoreña comenzó explicando cómo entender las acciones y actitudes del partido ARENA y su relación con los grupos de poder económico. ARENA es un partido que ha sido financiado históricamente en los últimos 30 años por los grupos empresariales. Bueno, un presidente de la República diciendo lo que acaba de decir Mauricio Funes está firmando su sentencia de muerte. Aquí está la razón principal por la cual a Mauricio Funes lo van a asesinar. Ya lo asesinaron políticamente. Usted sabe que en El Salvador, si usted se mete con el poder fáctico, con esas cinco familias de las cuales él habla, obviamente son más, pero él está hablando de las que más aportan para mantener ese instrumento político, el cual le sirve para continuar con el saqueo permanente de la República. Saqueo que ya lleva más de dos siglos. Los salvadoreños lo saben muy bien. Usted conoce muy bien los nombres de esas familias, en donde obviamente no va a encontrar ningún apellido. Rivas, Rodríguez, González, esos apellidos no. Entonces, Mauricio Funes declaraba semanalmente casi y denunciaba incesantemente y por primera vez en la historia a nivel público a los grupos fácticos, algo que sólo fue comparado con Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, que era el único que denunció de igual manera cuáles eran las verdaderas raíces, raíces de la tragedia salvadoreña. Y Monseñor Romero lo dijo muchas veces en muchas homilías. Él lo decía claramente. La oligarquía inclusive utilizó ese término. Ese término que lo que en términos ya simples son las 14 familias, las 5 familias, las 10 familias. Ahora el número de millonarios entendemos que ha sobrepasado ya los 2000, pero multimillonarios, que de hecho entendemos ya El Salvador es un país en donde ya hay billonarios. Son a los que se refiere Mauricio Funes. Y estos billonarios tienen control de todos los aparatos de gobierno y el más principal, que es el poder económico absoluto. Es mentira que la pequeña empresa, que la mediana empresa, eso es una falsedad en el país. Usted bien lo sabe, que el empresario pequeño lo sacan porque le mandan a las, en aquel tiempo serían los escuadrones de la muerte, antes de eso serían los de orden, y hoy son las maras y los mandan a que los extorsionen para sacarlos de la competencia. Y es un aparato de seguridad permanente que el otro poder fáctico, que es la embajada, ya lo va a decir el presidente Mauricio Funes, que la embajada mantiene en el país bajo una sosómura de 24 horas al día, 7 días a la semana. Usted sabe que en los últimos 10 años han entrado más armas al país El Salvador per cápita mente holando que cualquier país de América Latina, incluyendo México. Y estas armas no se hacen en hilo vasco, ni tampoco se hacen en China. Estas armas entran a través del blindaje que tiene el aparato militar estadounidense de entrar y salir a la hora que se les antoje al país, sin ser registrados. Entonces de eso se trata. Por eso el término El Salvador no un narcoestado, sino que un mara estado. En eso hablamos ahorita. Mara estado. Y desgraciadamente también tiene un elemento de narcoestado. Y estos dos elementos, narcoestado, mara estado, no pueden funcionar sin el elemento que Noam Chomsky le llama terrorismo de estado. Por eso es que ahora tiene usted, lo que le mencionábamos en la primera parte, a varios alcaldes a nivel nacional, incluyendo el de la capital de San Salvador, que son dirigentes. Vea usted el audio, el video que apareció, publicado, de una de las tantas reuniones, en donde ahí está Ernesto Mason García Prieto, ideólogo de ARENA, dueño de ARENA, financista de ARENA, fundador de ARENA. Este viene de los Mason, de los García Prieto, históricos, verdugos del pueblo salvadoreño, financistas, en los ochentas de aquello que se llamaba Escuadrones de la Muerte. Hay un libro, hay varios libros. Examine usted y vea quién era el padre de Ernesto Mason García Prieto y quién era el abuelo de Ernesto Mason García Prieto y qué papel han jugado los García Prieto en la formación de ARENA de los Escuadrones de la Muerte y hoy de las Maras. Pero, ¿cuál es la orden del otro poder fáctico que es la embajada? Represión a los pobres. A meterse allá a las champas y a tirar las puertas, que en algunos lugares no hay ni puertas, y un operativo militar de 100 agentes de seguridad contra dos niños, que la mayoría son menores de edad, los que reclutan ahora. Ese es el estado de terrorismo permanente que lo ha diseñado la embajada, obviamente, con direcciones del Pentágono y el Departamento de Estado. Oigamos, sigamos oyendo a Mauricio Funes, que fue el presidente que ejerció labores del 2009 al 2014. El 2009, año clave, porque recuérdense ustedes que antes del 2009 el país no había visto más que gobiernos de la ultraderecha fascista, con elementos neonazistas, recuérdense ustedes que Roberto Dawison y Alfredo Cristiani, fundadores de ARENA, se identificaban y ellos mismos lo decían que eran seguidores de Adolfo Hitler. Vaya a ver usted en una de las mansiones del señor Dawison, hay, y no se sabe si todavía existe, quizás ya no, una estatua de Adolfo Hitler. El Salvador es un país fascista, neofascista, nazista, neonazista. Ahí entiende ahora usted entonces por qué Mauricio Funes va a ser ejecutado físicamente al entrar al Salvador. Ya no le decimos asesinado políticamente porque ya lo mataron. ya lo mataron. Oiga, oiga estas declaraciones. ¿Con qué propósito? Con el propósito que una vez ARENA copa al Estado, llega al gobierno o llega a la asamblea legislativa y domina las decisiones en el Congreso, las leyes, las políticas públicas impulsadas por ARENA buscan favorecer a estos grupos empresariales. Bueno, sigue hablando Mauricio Funes de, valga la redundancia, de la verdadera verdad. Esto nunca nadie lo había dicho públicamente, excepto Monseñor Óscar, Arnulfo, Romero y Galdámez. Y usted sabe que ARENA le mandó a meter tres balas en el corazón. Fulminante la muerte en segundos. Hoy llega un presidente y ya lo dijimos anteriormente, firma su sentencia de muerte al expresar, al decir la verdad. Acaban de escucharlo ustedes cuando está diciendo que lo que es el Estado ha sido utilizado por las familias poderosas del país para extorsionar al pueblo salvadoreño. Han usurpado, robado el poder y lo han mantenido a través de un terrorismo y de muerte. De 500 a 900 salvadoreños tienen que salir diariamente del país por ese terrorismo que es necesario para estas familias porque cada salvadoreño lo dijimos anteriormente, cada salvadoreño para estas familias poderosas significa de 300 a 500 dólares mensuales en remesas si están en Estados Unidos y cero si están en El Salvador. Ahí tiene usted la política económica del terrorismo de Estado. Tal manera que estos análisis nunca los va a escuchar usted en ninguna estación ni de radio ni de televisión. ¿Por qué? Porque la mayoría si no todos los que usted ve ahí bien vestiditos que salen en la televisión trabajan para de fondo la embajada y el Departamento de Estado. Obviamente los cheques que reciben en la mayor en la mayoría de los casos no dice de la embajada sino que son ONGs organizaciones no gubernamentales que por cierto después de Haití en lo que sería América Latina y el Caribe El Salvador es el segundo país en tener más ONGs per cápita. todas o casi todas financiadas por el pueblo de Estados Unidos esa es la gravedad del caso que no son ni siquiera financiadas por las élites por las familias más poderosas del Salvador porque ellos están usurpando y saqueando ellos no meten ellos sacan y sacan y ni siquiera lo tienen en los bancos a nivel de adentro del país sino que todo se va para los paraísos fiscales vea usted que a dos individuos les acaban de dar 15 años de cárcel porque intentaron o le dijeron a una persona que le tenía que les tenía que dar 200 dólares y algo pasó en ese momento que no lo vamos a explicar por cuestiones de tiempo pero fueron capturados estos dos muchachos porque eran jóvenes no tenían ni los 21 años y en el juicio no podían ni siquiera pagar abogado personal fueron declarados culpables ahorita les han dado 15 años de prisión 15 años de prisión el señor Elías Antonio Saca y su señora de Saca que también lleva el apellido Mixco juntos han hecho un saqueo que sobrepasa los 1500 millones de dólares oiga bien esa cifra y que pasó el señor expresidente uno de los dueños de arena fundador de arena el señor Elías Antonio Saca muy pronto saldrá libre y la señora de Saca primera ex primera dama que ya dijo públicamente que sí que ha lavado casi 20 millones de dólares lo dijo ella propiamente ahorita que está pasando se está pensando en darle tres años de servicio comunitario que se limita dice acá el documento o que puede abarcar trabajo comunitario en su comunidad es el maraestado el narco estado el corrupción estado el estado oligarca de el salvador oiga oiga otras declaraciones que hace el presidente mauricio funes que le han ganado esa gran campaña mediática incesante día a día en el salvador y que culminaría con su asesinato asesinato físico es el gran negocio lo que yo llamo el negocio del siglo declaran menos ganancias y menos ingresos ante el fisco y pagan menos impuestos porque las donaciones son deducibles de impuestos y luego recuperan el dinero que le han aportado a ARENA a través de leyes o de políticas públicas que permiten una mayor concentración y acumulación de riqueza el crimen que cometió mauricio funes es exactamente este porque ustedes saben que la verdad es más poderosa que una bomba atómica y cuando mauricio funes habla de lo que acaba de hablar que en otras palabras está mencionando la evasión y la ilusión fiscal que le cuesta al pueblo salvadoreño entre mil a tres mil quinientos millones de dólares al año y que el propio Nayib Bukele en su campaña que obviamente se espera que no haya muerto en esa campaña sino que lo ponga en práctica a partir del primero de junio lo ha dicho que en los solamente un lapso de diez años se ha desfalcado al país con más de treinta mil millones de dólares no estamos hablando de colones salvadoreños treinta lo dijo Nayib Bukele y mauricio funes lo está diciendo acá obviamente un presidente de la república y lo está diciendo simple y sencillamente comprobándolo porque ahí están los números de ahí que es importante que siempre la embajada sea la que dé el sello de sí o no de quién va a ser fiscal mire mire usted el fiscal ahorita es el fiscal de estos momentos era el empleado personal de Carlos Calleja hacker Carlos Calleja hacker era el patrón del actual fiscal del salvador que puede esperar usted entonces y la embajada ordenó la embajada ordenó que cuando se eligiera a este fiscal que sea unánime y así fue ahora usted dice bueno pero cómo está eso cómo va a ser que los revolucionarios marxistas leninistas comunistas del FMLN le hayan dado el voto al actual fiscal cuando habían pruebas escritas en video en audio en fotografías en la realidad en documentos de que el actual fiscal trabaja para el quien era el candidato a la presidencia del partido ARENA en las últimas elecciones de febrero 3 y entonces ahora usted entiende por qué a Mauricio Funes lo van a asesinar porque usted ya entiende por qué asesinaron a Oscar Arnulfo Romero y Galdámez y por qué durante la presidencia de Alfredo Cristiani mandaron a asesinar a los jesuitas por la verdad porque la verdad os hará libres y si son libres los hombres y las mujeres del Salvador lo primero que van a hacer es cambiar el sistema sistema feudo feudo una gran mezcla el Salvador es una monarquía de varios reyes y reinas y príncipes intocables la dinastía murray y mesa el reinado de los Poma los príncipes Meizón las princesas García Prieto Reyes y reinas Salaverría Criete Tuché Cristiani Galindo los Pol es que esa es la gravedad del país por eso es que lleva 200 años y sigue y hoy se están retirando más salvadoreños que antes porque el control lo tienen más estricto estos monarcas estos dictadores económicos es una dictadura económica que esa no se va a derrotar oiga oigamos a Mauricio Funes por esta razón el exmandatario considera que el bloqueo sistemático de arena los préstamos y donaciones lleva una lógica perversa está parado el préstamo de Ciudad Mujer para construir la séptima sede en la Unión fíjese que desde el 2014 a esta fecha ese proyecto de Ciudad Mujer que estaba ya aprobadísimo por ciertos sectores financieros un poquito más justos y más humanos de la de instituciones internacionales el proyecto era de por lo menos una por departamento o sea 14 Ciudades Mujeres no se ha construido ni siquiera una desde el 2014 y las 6 que quedaron están desfinanciadas porque este no es proyecto de las élites del poder fáctico este no es proyecto de ellos lo han bloqueado lo seguirán bloqueando y lo que se entiende es que desfinanciarían a las 6 que existen porque eso a ellos les quita bastante en su proyecto de privatización de la salud el sueño de ellos es de estas élites es privatizar los hospitales donde las mujeres salvadoreñas dan a luz y esto de Ciudades Mujeres ahí les está bloqueando eso lo dice claramente acá el presidente Mauricio Funes a quien desde el 2009 le lanzaron una guerra sin cuartel en el aspecto económico financiero bloqueándole todo lo que se referiera a el financiamiento de programas sociales en el salvador sigamos entonces escuchando al presidente Mauricio Funes y quienes no quieren dar sus votos el partido arena durante mi gestión quienes bloqueaban la gestión pública y quienes se negaban a dar los votos para préstamos importantes para obras de infraestructura para la construcción de hospitales el hospital que construimos finalmente el hospital de la mujer que era el hospital nacional de maternidad que ya habían recursos del besia pero que se lo robaron en los tiempos de arena y el señor fiscal de antes y de ahora que pasó con estos que ahora se entiende fueron más de 300 millones de dólares que se robaron como dice el presidente Mauricio Funes arena robados hubieran ya varios hospitales de maternidad el equivalente construidos en El Salvador con dinero que se llevó arena que le pertenece al pueblo salvadoreño el llamado sería para Nayib Bukele a partir del primero de junio se tiene que expatriar este capital que le pertenece al pueblo salvadoreño ¿por qué? porque durante los tiempos de arena hundieron al pueblo salvadoreño una deuda de más de 20 mil millones de dólares en términos reales dinero que entraba y que inmediatamente salía a los paraísos fiscales se se le tiraba la deuda al pueblo y se privatizaba la ganancia en el sentido de que el capital que entraba como préstamo inmediatamente salían las cuentas bancarias de estas familias que siguen extorsionando al país y si a alguien la embajada tendría que combatir tendría que ser a estas familias que son las mayores extorsionistas en toda la historia del país pero no ¿qué pasa? para divagar la atención en este circo pan pan circo la embajada les envía el texto de stay sponsor terrorism en contra de los pobres y eso es lo que está pasando ahorita operativos militares donde viven estas familias nunca han habido ni nunca habrán aunque aunque lo sabe muy bien el señor fiscal que ahí se lavan dólares que ahí se lava droga que ahí se consume es el el lugar donde se consume más droga de todo el país lo sabe muy bien ahí no llega la justicia sigamos escuchando al presidente Mauricio Funes porque aquí en estas declaraciones da exactamente todas las razones por las cuales entrando al salvador sería asesinado por los que asesinaron a Monseñor Romero por los que asesinaron a los jesuitas por los que mandaron asesinar a todos los salvadoreños en esas grandes masacres incluyendo la del mozote del río Zumpul y todos los que diariamente están cayendo que ahora entendemos van de 10 a 20 diarios y de 10 a 20 desaparecidos ese es el salvador el mara estado es un estado mara es un estado narco es un estado oligarca es un estado feudal es un estado de las cinco familias Arabia Saudita en plena Centroamérica Catar en plena Centroamérica Reino Árabe Unido en plena Centroamérica oiga bien al primer presidente que se atrevió a desnudar a los reyes y reinas del salvador ese hospital fue construido con los votos del FMLN y de otras fracciones parlamentarias con las que logramos un acuerdo pero no con los votos de arena si por arena si de arena hubiera despedido nunca hubieran dado los votos para la construcción de ese hospital o del hospital nacional de la unión o la reparación de hospitales que fueron dañados por los terremotos del 2001 que la comunidad internacional dio préstamo pero que esos dineros se los robaron y nunca aparecieron y la fiscalía no ha investigado eso la fiscalía no ha investigado eso y usted se pregunta ¿y por qué no ha investigado la fiscalía? acuérdese usted de los anteriores fiscales a este fiscal actual y revise usted que ningún fiscal fue electo sin la aprobación y el sello de su majestad la embajada ¿por qué? porque aquí tiene casos aquí hay la deuda del país solamente con lo que se ha robado y desfalcado una o dos de estas familias que le han desfalcado al país solo con eso se pagaría la deuda más sin embargo ¿quién está pagando la deuda? los niños que van a la escuela y que no van a la escuela los enfermos que llegan a los hospitales y tienen que llevar su propio su propia colcha si van a ir a quedarse tienen que llevar inclusive algunos su petate y tienen que ir a comprar las medicinas a las farmacias que son obviamente de propiedad privada y cuando usted revisa los nombres son farmacias cuyos dueños son miembros de estas familias ¿por qué no investiga la fiscalía? porque la fiscalía no está para investigar a sus amos ¿la fiscalía cómo va a ir a investigar a las familias pudientes del país cuando son ellas? las que han puesto al fiscal y a todos los que se envuelven en su entorno obviamente con el sello y la firma de la embajada oigamos a Mauricio Funes entonces ¿qué tipo de oposición tenemos? una oposición destructiva una oposición que quiere pararle la carreta al Estado y que quiere frenar proyectos de desarrollo económico social en perjuicio de la población y para satisfacción de sus intereses más mezquinos una oposición así no necesita el país Mauricio Funes habla con Solvencia sobre sus resultados en materia de reducción de la pobreza y la desigualdad avances reconocidos incluso por Naciones Unidas observa usted y ahí están los documentos de la Organización de las Naciones Unidas que tienen indicativos durante la presidencia de Mauricio Funes tienen lo que le llaman datadura datos en donde por primera vez en la historia en la historia del país país tan pobre y miserable un gobierno había logrado logrado reducir la pobreza los niveles de pobreza obviamente en un país saqueado usurpado secuestrado por un número bien minorista de familias poderosas un país que ha estado en esa situación por siglos usted se pone a pensar usted se pone a pensar que Quijótica fue esa misión fueron esos logros que Mauricio Funes tiene hoy en su archivo de la historia como logró hacerlo ahora usted entiende porque lo han satanizado que le compró un carro de 3000 dólares a su hijo que toma whisky de 500 dólares la botella o de 5000 dólares la botella que tiene relojes de 20.000 dólares o sea una campaña barata vil cruel impensable pero entendible en el sentido de que el salvador está en poder de lo más recalcitrante de lo más asqueroso de lo que alguien ya calificaba de las élites más criminales de América Latina que puede esperar entonces y oigamos a Mauricio Funes Cepal establece que durante el periodo de mi gobierno durante el 2009 al 2014 ahora por supuesto los indicadores son mucho mejores porque han transcurrido tres años más después de que yo dejé el gobierno pero en el periodo de mi gobierno que son los datos que yo conozco la pobreza se redujo en 10 puntos porcentuales especialmente la extrema pobreza y las desigualdades sociales es decir la diferencia entre los que tienen más y los que tienen menos se redujo en 5 puntos porcentuales entonces ¿cómo vamos a hablar de que el gobierno del FMLN o los gobiernos del FMLN en estos 8 años son gobiernos neoliberales que no se diferencian de arena si hemos reducido la pobreza si hemos reducido las desigualdades sociales si acabamos con las políticas de privatización si aumentamos el gasto público especialmente el gasto social si le devolvimos al Estado la capacidad de incidir en el control de precios como el caso de la ley de medicamentos el control de precios fíjese usted un país secuestrado un país saqueado usurpado por la monarquía salvadoreña ellos controlan todo absolutamente todo ellos dicen mañana el galón de gasolina va a valer tanto y pasado mañana va a aumentar tanto la libra de harina el pan francés va a valer tanto y nadie absolutamente nadie puede desafiar ese poder mire lo que está diciendo el señor presidente Mauricio funes les vino a desbaratar el negocio de la medicina el control simple y sencillamente ejerciendo el papel del Estado que es de contralor otro crimen que se le añade a la lista de razones por las cuales tiene que ser ejecutado y hay que entender que ya se intentó ya intentaron y lo asesinar allá en Nicaragua pero al parecer los servicios de seguridad como que le funcionaron y todavía está vivo sigamos escuchándolo y pusimos el Estado al servicio de las necesidades de la población y ya no de los intereses de los grupos empresariales ahí está el crimen más grande del mundo ahí está el crimen más grande del mundo el Estado antes del 2009 desde hacía dos siglos era un instrumento absoluto y único de estas familias absoluto tanto en los tiempos de la dictadura militar de los regímenes militares como de los cívicos cívicos militares y hoy de los económicos ahí lo dice bien claro el señor ex presidente entonces un Estado usurpado y secuestrado por estas pocas familias empezó a ser rescatado en el 2009 ese es el gran crimen por el cual tiene que dar la vida el señor Mauricio Funes y que ahora a partir de junio del 2019 probablemente regresará nuevamente el Estado a poder de las monarquías y las dictaduras económicas y los reyes y reinas y príncipes y duqueses que son los dueños del país el expresidente también se refirió a lo que está en juego en la nueva asamblea legislativa y criticó la actuación de los tanques de pensamiento conservadores por su papel doblemoralista ahí está la mayor sinvergüenzada de Fusades de la ANEP y de otros tanques de pensamiento Fusades fue creada en 1983 a pedido del entonces William Casey director de la agencia central de inteligencia de Estados Unidos en donde exigió que se empezaran a formar ONGs como pantallas para el trabajo de la CIA porque en aquel momento usted se acuerda se había descubierto y se había hecho público las funciones terroristas de terrorismo de la CIA afuera de Estados Unidos el gran escándalo se acuerda usted Irán contra Gates Irán contra Gates eso lo obligó a William Casey que era un gran banquero multivillonario asesor fue el el manager de la campaña política del entonces Ronald Reagan presidente en aquel tiempo y después inmediatamente el premio que se le dio fue hacerlo director de la CIA de ahí es donde sale Fusades por eso es que Fusades lo que es en El Salvador es un tanque saqueador usurpador usurpador que lava lava dólares ya inclusive ustedes pueden ver en Wikileaks y los Panama Papers como va a creer usted que Fusades va a tener cuentas bancarias en paraísos fiscales como y de donde si es una como le llaman non-profit una institución tanque de pensamiento sin lucro tanque de pensamiento y como usted se pone a creer que va a tener decenas de centenas de millones de dólares en paraísos fiscales de acuerdo a los Panama Papers y Wikileaks e inclusive cables desclasificados del Departamento de Estado asociación nacional de la empresa privada que es eso bueno no es ni asociación ni es nacional ni es de la empresa privada sino que este es un club que le pertenece a esos 5 10 15 familias imagínense que ahorita el señor presidente de ANEP asociación nacional de la empresa privada en El Salvador es Luis Cardenal de Baile que ha sido presidente en el pasado por supuesto que se mueve en los círculos de el ultrasomocismo de Nicaragua nieto de Anastasio Somoza de Baile ese es el linaje de este tipo de personajes por eso es que les hablamos en El Salvador no hay un dictador económico hay varios Luis Cardenal de Baile es uno de ellos oiga a el expresidente que plantean que los magistrados deben de ser o los candidatos a magistrados o a fiscal deben de ser independientes de los partidos políticos pero no hablan nada de las relaciones o vínculos que pueden tener con el poder económico o con embajadas un fiscal como el que tenemos en estos momentos que depende de la embajada de los Estados Unidos y que depende del poder económico de que sirve que sea independiente de partidos políticos aunque no lo creo pero de que sirve que sea independiente de partidos políticos si al final su agenda la define el poder económico y la embajada de los Estados Unidos esa elección que va a ser la asamblea de magistrados de la sala de lo constitucional en julio y de fiscal general de la república en noviembre o diciembre es trascendental y por lo tanto necesitamos una asamblea con una mayoría aquí lo dijo bien claro ya el señor presidente el poder económico y la embajada ahí es donde está el poder fáctico del país y está hablando de esas elecciones que por supuesto como esta entrevista ya es pasada esas elecciones ya se dieron y es exactamente lo que pasó hay jueces y fiscales de la ultraderecha solamente sirviéndole a esos dos poderes al poder económico y a la embajada aquí no está inventando absolutamente nada no inventemos nada aquí vámonos a los hechos a lo fáctico mire desafortunadamente a Nayib Bukele ya lo ya se lo comió en la embajada lo han llevado ya más de tres veces a que se reúna con gente del departamento de estado Heritage Foundation Council of Americas que son tanques de pensamiento ni siquiera de centro derecha sino que son de la ultraderecha más conservativa y recalcitrante de las élites económicas y políticas de Estados Unidos ya lo metieron imagínese usted que tiene de canciller le metieron de canciller a una empleada del departamento de estado vive y trabaja en Estados Unidos la nueva canciller que tiene cero experiencia en relaciones internacionales y de la diplomacia internacional creo que ya le prohibieron hablar en público porque la primera vez que fue a dar esa entrevista ahí quedó prácticamente desnudada cero diplomacia cero experiencia en los que haya trabajado es saneando a su familia porque acuérdense que son drogadictos su padre era un alcohólico a punto de morirse y por eso fundaron una de sus fundaciones y aquí les va a decir el señor presidente Mauricio Funes que también a través de las fundaciones ellos utilizan esas fundaciones para lavar dólares eso es en lo que han transformado al país que garantice que las decisiones no sean para beneficiar a unos pocos sino que sean para beneficiar a la población el exfuncionario no dejó pasar por alto las críticas lanzadas por el alcalde saliente de San Salvador yo hay dos cosas que no le acepto primero que diga que el gobierno del FMLN el que yo inicié y el que ahora representa el presidente Sánchez Serén son lo mismo que Arena a mí sinceramente me parece un desconocimiento total de la realidad y si la conoce y está mintiendo es un personaje mezquino y un personaje mezquino no hay que confiar para que pueda ser el próximo presidente de la república ¿por qué razón? ¿cómo va a ser igual el FMLN que Arena o los gobiernos del FMLN con los gobiernos de Arena cuando nosotros no continuamos con la política de privatización cuando nosotros no desmontamos el aparato de Estado ni afectamos la actividad productiva nacional cuando nosotros y lo mismo Sánchez Serén no favorecieron los intereses de pequeños grupos empresariales en prejuicio del resto de la población cuando acabamos con una práctica patrimonialista del Estado y con la usurpación del Estado para beneficiar a unos cuantos cuando abrimos relaciones con Cuba después de que por muchos años las relaciones con Cuba estuvieron vedadas porque la derecha sencillamente había asumido una posición antihistórica cuando logramos una bueno ahí hay que hay que detenernos un poquito rapidito porque la política del país en el caso en el área del exterior es establecida no por el salvador ni por el canciller sino que por la embajada y la embajada había dicho no relaciones con Cuba y punto como le han dicho ahora a Nayib Bukele que reconozca a Juan Guaidó independientemente de que Juan Guaidó es un terrorista agente de la silla que lo fueron a tirar a Venezuela y que lo están utilizando para desestabilizar a ese país e ir a robar el petróleo así de sencillo y ahora usted entiende también que ya obligaron a Nayib a condenar a Venezuela a condenar a Nicolás Maduro a condenar a Nicaragua a condenar a Cuba ¿por qué? porque no es política del canciller sino que es una política de la embajada exactamente lo que está diciendo el expresidente Mauricio Funes con su propia boca y usted lo está escuchando alguien dice le quedarán pocos días oigámoslo mayor independencia de poderes durante los gobiernos de Arena Arena controlaba el poder ejecutivo el poder legislativo el poder judicial y el ministerio público con nosotros se inició la independencia de poderes nosotros no controlamos la asamblea no controlamos el órgano judicial ni controlamos la fiscalía general de la república esto que menciona el expresidente no tenía precedentes en la historia del país en los últimos 200 años porque los poderes del estado estaban controlados todos completamente y absolutamente por estas familias ejercían un poder ortodoxo radical comparado solamente con el poder por eso les estamos hablando de los emiratos de allá del medio oriente donde son reinados son familias las que dominan la vida política económica social y militar de esos lugares eso es lo que está pasando aquí en El Salvador terminemos ya entonces con el expresidente Mauricio Funes nosotros permitimos un mayor nivel de transparencia arena no la ley de transparencia y el instituto de acceso a la información ley de transparencia e instituto de acceso a la información fueron dos acciones ejecutivas de Mauricio Funes que le dijeron por esto queda garantizada tu muerte política primero y física después o al revés depende porque nunca antes en la historia del país se había desnudado a un presidente de la república y se le había comprobado el desfalco y el saqueo que estaba haciendo como lo hizo Mauricio Funes entonces de no haber salido Mauricio Funes del país ahorita estuviera en el cementerio general del salvador se creó y se aprobó en mi gobierno es ahora que se están dando información sobre gastos oficiales sobre viajes del presidente y de la primera dama de viajes de funcionarios de viajes de diputados es ahora cuando están saliendo a luz pública los informes de probidad que por muchos años estuvieron relegados y estuvieron escondidos para Funes la visión sobre la prioridad en la inversión social es diferente entre ARENA y el FMLN ARENA no cree en el gasto social lo considera un gasto superfluo lo considera un despilfarro prueba está que cuando nosotros asumimos la presidencia duplicamos el presupuesto para el FIS de él y aumentamos sustancialmente el gasto social tanto en educación en salud en vivienda como en desarrollo urbano los subsidios los mantuvimos ARENA estaba por eliminarlos entonces nuestra política social nuestra política fiscal y la política fiscal de este gobierno tiende a ser una política regresiva que ha aumentado el coeficiente de tributación con ARENA la tributación no pasaba del 12% del PIB nosotros la subimos a un 16% y ahora sigue en incremento entonces una crítica en ese sentido que ignora las diferencias evidentes entre una forma de hacer gobierno y otra forma de hacer gobierno no es más que una crítica mezquina que lo único que busca es colocarse en una mejor oposición para aspirar a la presidencia de la república bueno ahí ya escuchó eso usted palabras sabias de Mauricio Funes porque acuérdense ustedes que en este tiempo que estaba dando estas declaraciones no había salido electo el señor Nayib Bukele y con todos esos argumentos toda esa guerra de palabras que utilizó logró penetrar en el corazón y en el alma de un sector de la población suficientemente con un volumen bastante aceptable a tal grado que le diera la elección a la presidencia y así fue ahora tiene usted al señor Nayib Bukele como presidente pero por eso es que precisamente le dijimos pongámosle atención a estas palabras de Mauricio Funes ha pasado más de un mes y yo no he escuchado a Nayib ni a sus principales achichincles criticar a Arena a sus candidatos o a la derecha oligárquica la mira está puesta en el FMLN como que si el objetivo es debilitar electoralmente el FMLN en este 2018 de cara al 2019 de igual forma respondió a las insinuaciones del funcionario municipal cuando dijo que en el gobierno Funes se perdió la oportunidad de transformar el país porque Funes se gastó el dinero en mujeres y en licor y este presidente no gobierna me parece una total estupidez Arena o más bien Nayib Bukele cada vez se parece más Arena cuando se le agotan los argumentos políticos pasa a la crítica personal y a la crítica difamante ¿a dónde está el gasto del gobierno durante mi gobierno y dónde fueron invertidos los recursos de mi gobierno en inversión social en obras de infraestructura y en pago del servicio a la deuda que le damos en los gobiernos de Arena en los 20 años de endeudamiento de los gobiernos de Arena ¿a dónde están los recursos de este gobierno? en inversión social en inversión en infraestructura en apoyo a la productividad y en pago del servicio de la deuda no se han ido para otro lado y eso no lo reconocen allí el ex jefe de estado concluyó la entrevista hablando sobre la amenaza que representa el candidato de la oposición por su oscuro pasado del que públicamente ha aceptado haberse asentado con jefes de pandillas y dejó abierta la posibilidad de volverlo a hacer este aspecto si es importante que le pongan atención porque acá viene la conexión de narcoestado que les decíamos a Mara estado ahora del que está hablando aquí Mauricio Funes hoy es el alcalde de la capital del país y aquí en estas declaraciones que da y en un programa que salió en vivo y en directo sale reunido y dándole órdenes a los miembros principales a los líderes principales de los grupos de estos grupos conocidos como Maras oígalo bien por eso Mara estado como se le llamaba al narcoestado está penetrada son los mismos alcaldes en muchas alcaldías que están trabajando conjuntamente con las Maras pongámosle ese término entonces le digo claramente que piensan ustedes de Facundo guardado como ministro de seguridad a quien se le ocurre preguntarle a los dirigentes de pandillas a los cabecillas de pandillas que les parece determinado personaje para ocupar la principal cartera que les combate sus acciones delictivas y criminales a los pandilleros eso esas son declaraciones directas que el señor ahora alcalde de la capital de San Salvador declaraciones directas aquí están en el video en el audio cuando les está pidiendo se están reuniendo para ponerse de acuerdo quién va a ser el encargado de la seguridad del país de ahí el nombre que sale de Facundo guardado pero ustedes oyen cuando Ernesto Mason García Prieto con el alcalde en aquel entonces de Hilo Pango están sentados planificando con estos grupos entonces aquí queda bien clara la conexión Estado Mara Estado Estado Mara que va de regreso a lo de los 80 Escuadrones de la Muerte Estado Terrorismo Estado y aquí cierra ya el señor expresidente Mauricio Funes eso lo hizo Mason dio entender también de que les podían beneficiar de llegar a la presidencia de la república ganar el gobierno les podían beneficiar con algunas medidas de flexibilización en las principales cárceles incluso les dijo que hasta podían cerrar la cárcel de máxima seguridad a la que le tienen miedo los pandilleros por el aislamiento y de las comunicaciones que esta cárcel supone además se dio a entender en esa conversación que el partido de arena le entregó 200 mil dólares a las pandillas para la selección de tal manera que se pudieran movilizar y votaran finalmente por el candidato de arena entonces un personaje un político con esa trayectoria y con esos antecedentes no es confiable así como intentó negociar siendo diputado y vicepresidente de ideología del Coena para las elecciones del 2014 nadie nos garantiza que no pudiera intentar negociar nuevamente para estas elecciones a cambio de prebendas o beneficios a las pandillas que se movilicen para votar por el partido arena y por su candidatura y nadie nos garantiza que en caso llegara a ser elegido ya sentado en la silla de edilicia como alcalde de San Salvador nadie nos garantiza que no impulse políticas para favorecer a las pandillas que movilizaron el voto a su favor Mauricio Funes habla de ocho razones por las que no confía en las propuestas del político ultraderechista porque los ofrecimientos que ha hecho de mejora de caminos cuando en la asamblea su fracción votó en contra de un proyecto de caminos vecinales o de mejora del sistema de vigilancia cuando los concejales de arena votaron en la actual gestión municipal en contra del proyecto de luminarias que impulsó la alcaldía del FMLN o habla de mejora de espacios públicos cuando sus concejales sus compañeros de partidos votaron en contra de esos proyectos entonces ¿cómo le voy a creer a alguien que está ofreciendo espacios públicos políticas de seguridad cámaras de vigilancia mejora de caminos y de calles cuando sus diputados en la asamblea no han votado por estos proyectos y los concejales de su partido en la actual alcaldía tampoco han votado por estos proyectos este es el panorama con el que los ciudadanos elegirán este 4 de marzo dos propuestas electorales una comisión progresista y otra conservadora cuyos resultados podrían conocerse cerca de la medianoche del domingo no hay más en el que el chino tiene más